Yo sé lo importante que es el alimento para ellos, en especial la leche materna. Para mí es muy satisfactorio poder donar algo que produce mi cuerpo y dárselo a los niños prematuros o a los niños que lo necesitan. Son nutrientes, vitaminas, es amor, es darlo todo por los bebés. Me gustaría invitar a otras mamás que están dando leche a sus bebés a que hagan un esfuerzo mayor. Yo sé que tener un bebé es todo un trabajo, pero hacer un poquito más por esos bebés que lo necesitan, que no tienen la leche de su madre y que eso va a ser una diferencia muy grande en su vida. Es un gran beneficio que nos dan a las mamás que no producimos suficiente leche. Les ayudan mucho a los bebés porque van creciendo adecuadamente, tienen más defensas, van ganando peso. Yo a veces batallo mucho para que me salga la leche y gracias a ella a mi bebé le siguen dando de comer. Gracias a ella mi bebé está comiendo, gracias a ella está creciendo, tiene las defensas, o sea, está bien de salud gracias a su leche. Vamos a tener niños más sanos, una generación más sana y van a necesitarse menos cuidados médicos en un futuro. Entonces la leche materna hace una gran diferencia en un bebecito.